Chicos, sobre de centuriones, 100 centuriones. Acaba de salir el SBC, 100 cartas, 80 de oro único, 20 de plata. Cuidado, que vamos a abrir aquí el mío y el de Minikiki. Nada chicos, tenemos un nuevo evento, ya sabéis que si queréis, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, si queréis fichar a estos jugadores, pues nada. Me acuerdo que tenéis en la descripción la mejor y más fiable página de monedas U7Buy para mejorar vuestro equipo, comprar sobre o hacer los mejores SBC. Aplica el código Kiki para un jugoso descuento. También puedes vender las monedas que ya no uses en U7Buy y ganarte un dinerillo extra para invitar a novia, al novio, al McDonald's, qué sé yo. U7Buy, código Kiki, descuentazo. Y también os dejo en la descripción FIFA Jackpot, la mejor web de sobres virtuales para hacerte millonario al instante. Aplica el código Kiki para obtener un 20% de extra de puntos, espectacular. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal de Family Food, aquí estamos nuevamente en el nuevo año después de ver los regalos a Jessy. Si no visteis los regalos de Mini Kiki, lo que le han traído los Reyes Magos, por aquí arriba tenéis una anotación para verlo. Madre mía, es brutal. Eh, ayer se le olvidó uno. Me dieron una lámpara. Ah, sí, para estudiar. ¿Vas a estudiar, Mini Kiki? Sí. Esperemos que sí. Bueno, ¿cómo te digo? Me hacen la carrera futbolista. Sí, eso... Madre mía, no escucha nada. Empecemos, bien. Tenemos sobres cinturiones en mi cuenta, en la suya. Tenemos tres pies de más 84. Hay cositas, hay cositas. Continuo nuevamente de alto nivel en el canal de Family Food. Así que, ¿400 likes? ¿300 likes? Creo que 300... Sí, vamos a poner en la cima. No, vamos a dejarle sus manos. ¿Sus manos lo dejamos? Venga, venga, porque se están portando muy bien últimamente. Sí. Fuera texto. Estamos ya en el lío. Vamos a ver por qué están los centuriones. Que, bueno, no me parece un gran evento. No voy a abrir los sobres de 2583 con este equipo. Me niego, me niego, me niego. A no ser que dejéis en este vídeo 1.500 likes. No lo abriré hasta los totis. Así que nada. Primero, Mini Kiki. Primero, Mini Kiki, vamos allá. No hay centurión. Es escucharme. Si hay 1.000 likes, lo abren. Está difícil, Mini Kiki, está difícil. Segundo player pick... ¡Bueno! Centurión. Uy, 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 uy. Centurión, pero Rubén Díaz tiene más media. No sé, Mini Kiki, no sé. A ver, lo dirá, lo dirá el precio. No, lo dirá el precio. Si Rubén Díaz vale más, evidentemente... No, no, no le mire el precio. No, mira. Vale 15.500, Mini Kiki, está un levaná. Papá, está un levaná. Que es mejor Rubén Díaz, porque si no, no es sobre 100. Ahí está, vale 24, vale. 200, Pellegrini. Madre mía, de verdad. Y así luego... Qué mal está el juego para no tener que coger el nuevo... Y ya luego en el sobre... Pero aquí, Mini Kiki, aquí. ¡Ojo! Bueno, no nos quejamos. Y así luego en el sobre de 100 jugadores... Puede salir ahí, puede salir ahí, ¿no? Puede salir ahí. Bien, 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 Mini Kiki. Bien pensado. ¡Vamos allá! A ver, cae por aquí. Cae por aquí el sobrecito. Este se abre. Este se abre, Mini Kiki. Garantizo más 82. ¡Ojo cuidado, eh! ¡Ojo cuidado! ¡Ojo cuidado! ¡Bueno! Bueno, puede estar bugueado, bugueado. ¡Eh! 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 ¡Oh! Sillas. Sillas tiene cara de irse al SBF. Madre mía. Es 83 de media. Y esto, pues bueno, pues nada. Testito aquí, un poquito de testito. Cambiando esto. Sin texto, venga, eh. ¡Pam! ¡Si esto va a decir moneda! ¿Para qué se pesa? Sin texto ni nada. Un jugador de 83. Acá no le salió nada. Aquí el año pasado me salió Mbappé en un sobre de estos. Este año no va a ser igual, evidentemente. A ver. ¡Bueno! ¡Bueno no! ¡Ah! ¡Mira que salió Mbappé! ¡Piediski! ¡Año pasado! En un sobre de 83. En una mejora de Mbappé 83 creo que fue, sí. ¡Uh! Creo que sí. A ver. Dos jugadores de 85. Este no lo vamos a abrir. Tampoco, tampoco. Este 7, 7, 7, sí. Vamos a abrir primero el sobre de oro único. ¡Bueno! ¡Sobre de oro único! ¡Ojo! ¡Madre mía! Ni foquito. Ni foquito. El año pasado en un icono de momento. Bueno, bueno, bueno. ¡Bueno! ¡Ahí el año pasado en un icono de momento salió Nazario! ¡ه! A ver no equivocas. Omega sobre mini Kiki... Cuidado a ver si va a abrir el sobre que no, es con los nervios. Bueno, bueno... ¡Buenos! ¡Otra vez! ¿Qué probabilidad hay que salga casi dos veces consecutivas si el iski? Es la primera vez que está salido. Es que están bugueados, pero no creo que haya de tan medio. ¿Centurión atrás? No, no creo. A ver, me hagasobre, Vinikiki. Megasobre, me hagasobre, me hagasobre. ¡No! ¡Lanté al otro! No, no puede ser, no puede ser. No, no me vale. Vinikiki quiere trolearme y me saca a Rakiti. Sí, céntrate, Vinikiki, que no estás en tu mejor posición. Céntrate. Calulu. Calulu ni Calula. A ver, vamos allá. Sobre de dos jugadores, 85. Vamos allá. Que sí, Vinikiki, por favor, que no he abierto el que no es. A ver. ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios, Dios! Es que ve la bandera de Francia y dice será, será hoy, bueno, será hoy 2085. ¿Te aseguras 2085 o 2085? ¿Para qué? Se va a complicar la vida. Yo no sabía. Bueno, vamos a darnos el SBC de los centuriones y lo abrimos. Sobre de 100 centuriones. Mejora de 100 jugadores. Cuidado, porque pueden salir cositas. Vamos allá, venga, vamos allá. También puede salir... Vamos allá. Puede salir el de... O nada. O igual, con mi suerte últimamente, no sale ni panel. Cuidado. Cuidado porque es posible. ¿Y qué no hay? En esto... Había animar... Calmajón. Animar está... ¡Ojo! Bueno, hay acacho, Italia, Pellegrini. Pellegrini. Pues aquí ni foquito. Bastón y bugueado. Bastón y bugueado. Bastón y bugueado. Llegó la hora de la verdad. Primer sobre centuriones del vídeo. Ahí está. Después de haber metido un suculento texto. Bueno, mi Kiki. Afina y medita que nos cuesta la guita. Vamos allá. ¡Ojo, mi Kiki! Vamos a ver. If... A ver. ¿Portugués? MCO. Bueno. Se masca la tragedia. Se masca la tragedia, dale. Ya no hay masca... Madre mía. Un caminante falso. Bueno. 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 Un caminante y... Pues que no sé, tío. Es que no va a haber nada, mi Kiki. Mira yo. 26 repetidos. No. Miramos los dos. 26 repetidos. A ver. Centurión. 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 No hay Centurión, mi Kiki. No hay Centurión. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Increíble. Increíble. En este sobre no me voy a reír. Increíble. No te rías porque mira... Ya, ya. No voy a reír. Increíble. Increíble. Tremendo robazo. Pero bueno. Pero bueno. Madre mía. ¿Qué es esto? Ricardo Horta. Nombre de cantante. Coulibaly. Puf, puf, puf. ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Sí? A ver qué vale. ¿Qué vale este hombre? Jo. Jo que igual. A ver. Igual nada. Esto lo vendemos aquí. Pues nada. Chicos. Ruina. Vamos a abrir el de Mini Kiki. Que se ha reído de mi sobre. ¿No? Vamos a ver qué pasa. Me río de Liz. No de ti. Sí, ya, ya. Bueno, bueno. Contenido como siempre de alto nivel. Nos despedimos del vídeo con este sobre de centuriones. Mini Kiki va con la nariz. ¡Suerte Mini Kiki! ¡Suerte Mini Kiki! ¡Suerte Mini Kiki! ¿Buena? ¡Buena! ¡Caminante al menos! ¡Francia! ¡Ay, ay! ¡Bueno! ¡Canté 1.89! ¡Me gusta! ¡No, pero tranquilo! ¡Analicemos! 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 ¡Canté Swing! A ver, por media. Por media. Por media no está mal. Ya me ha ganado en el sobre. Como siempre Mini Kiki derrotándome. Y ahora ya pulsa la X. ¡Suerte Mini Kiki! A ver qué hay por aquí. ¡Ojo! ¡Bueno! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡De Canté saltamos a 84! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tomori! Tiene 21 artículos repetidos. ¡Tomori! ¡Pasa paso! ¡Pasa paso! ¡Vamos a ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Bueno! ¡Cuidado! 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 ¡No hay centurión Mini Kiki! ¡Uno! Medio 89, ¿no? ¡Sí! ¡No hay centurión Mini Kiki! ¡Madre mía! ¡Madre mía Mini Kiki! ¡Bueno! ¡No te preocupes! ¡Bueno! ¡Me ha salido bien, ¿no? ¡No te preocupes! ¡A ver! ¡Canté! ¡Ya no es que se veía! ¡Pero vale su moneda, ¿no? ¡No se puede vender! ¡Esto va para el CBF! ¡No es mala media! ¡No es mala media! ¡Bueno! ¡El que no se consuela porque no quiere! ¡Mini Kiki! ¡Pero bueno! ¡Todo al club! ¡Un poquito de F sí que ha sido! ¡Pero bueno! ¡Ya veremos! ¡Vamos mirando a ver si hay alguno que se venda! ¡Ahora lo vemos para no meter el textito! ¡Vale! ¡Pues nada chicos! ¡Hasta aquel vídeo de hoy! ¡Si os ha gustado! ¡Pues como siempre os habéis entretenido esas cositas! ¡Pues dejad un buen like! ¡No! ¡Ya sabéis que Asport no está dando nada! ¡No ha tocado un centurión en este vídeo! ¡De ahí que estáis viendo la miniatura con centurión! ¡Que ha sido Pellegrini! ¡Y no lo hemos cogido! ¡En fin! ¡Mini Kiki! ¡Un poquito de F todo esto! ¡Pero bueno! ¡Volveremos con más contenido mañana! ¡Claro que sí! ¡Si vemos que dejáis en este vídeo pues muchos likes! ¡Así como 500! ¡Traeremos el icono Baby! ¡Por lo menos en mi cuenta! ¡Que es mi Kiki! ¡No tiene muchas medias! ¡Yo si tengo algo por ahí! ¡Y nada! ¡Un saludo! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Caquito! ¡La bien santa!